En aquel tiempo dijo Jesús, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros hablamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les contestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, malhechores. Todo el que oye mis palabras y hace caso a lo que digo, es como un hombre prudente, que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los vientos, y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía sus cimientos sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras, y no hace caso a lo que digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, y soplaron los vientos, y la casa se derrumbó. Fue un completo desastre. Cuando Jesús acabó de hablar, la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad, y no como los otros maestros de la ley. No se trata de alabar a Dios con los labios, sino con el corazón. Lo importante es vivir queriendo, para uno mismo, la voluntad del Señor. El que construye su vida cimentándola sobre Jesús, es quien acierta en la vida. Su casa es segura. Sin embargo, cuando uno no construye la casa sobre ese fundamento, se equivoca. Vivir tratando de buscar la voluntad del Señor es importante. Es una búsqueda continua. Vivir queriendo la voluntad del Señor es un poco distinto. Se trata de aceptar que el Señor nos lleva por sus caminos. Afianzados, en Él no hay nada que temer. Siempre acertaremos.